El alcalde Johnny Fernández se refirió sobre la orden de aprehensión contra la exalcaldesa Angélica Sosa y espera que dentro de estos 10 días, que se ha declarado en reserva el caso, se avancen las investigaciones. Seguramente los fiscales han valorado todas las denuncias y los testigos y los elementos probatorios que se tienen en este momento y serán ellos los que van a tomar las decisiones ya, ¿no? De cuál será, digamos, el resultado de estas declaraciones que van a tener quienes están involucrados. Ahora esta situación, lo único que yo pido es que se termine lo más pronto posible en el sentido de saber quiénes son los responsables intelectuales y materiales. Son personas clave dentro de lo que es la investigación porque ellos estaban en el lugar donde se generó toda esta situación tan escandalosa y tan vergonzosa, ¿no?